muy buenas gente del motor soy alejandro de sdm vuestro canal somos de motor aquí en youtube y nada estaba aquí en montjuic y grabando con mi moto con la macbord con la lord martin y resulta que paz por el rock por la aplicación que sabéis que soy embajador y va muy bien aconsejo que os lo bajéis porque es muy cómodo pues me he encontrado con un amigo mío juan que lo tengamos aquí con nosotros juan un placer y mirad que ha traído mirad impresionante una fantis caballero el modelo rally es una 500 de una 500 pero motores 449 y cuatro válvulas un cilindro y muy bien la verdad pues sí sí es que pinta de muerte y nada nos hemos visto aquí y vamos a hacer un poco de review de la moto para conocerla porque esto es un espectáculo que mezcla de moto ya veréis lo bien que suena y lo bien que va como veis estamos aquí con la macbord y nada aquí estamos los dos que vamos a enseñar a ver qué os parece algunos venga como veis esta fantástica fantique fantique caballero rally 500 es la tercera versión en llegar a la familia caballero tras el lanzamiento de la scrambler y de la flat track es una preciosidad ya lo veis como indica su nombre la rally no sólo adquiere esa imagen más off road sino que añade una serie de componentes más enfocados a ese uso campero para que les que sea desarrollado fijaros en los tubos de escape arrow son una preciosidad en la calidad del asiento todo en piel todo toda la moto la imagen ha sido muy cuidada y no le faltan detalles como las placas porta números frontal y laterales y los protectores del motor y del radiador en aluminio comparte con el resto de la familia el motor mono cilíndrico de cuatro tiempos de 449 centímetros cúbicos y refrigeración líquida cuya potencia asciende a 40 caballos el propulsor cuenta con seis velocidades cuatro válvulas y se alimenta mediante inyección electrónica fijaros en los tacos las ruedas son espectaculares la moto va muy bien toda la iluminación de la moto es led así en pequeñito muy muy campera muy afroar pero muy muy bonita la macbord también lo tiene así en pequeñito también es este estilo que se está haciendo hoy en día una moto que da muy buenos resultados estos protectores hablando con joan tienen su cosa luego os comentaré un detalle de los protectores porque tienen su cosa también tiene el protector como veis en el faro delantero cosa que da muy bien cualquier pedrecilla en el camino bueno esta moto viene con chicha fijaros la horquilla la horquilla es es que es alucinante es una horquilla invertida fantix frs con barras de 43 milímetros es una exageración es con sus protectores como veis en la parte de abajo es espectacular la moto es alta es una moto bastante alta fijaros en las ruedas con sus frenos de disco hablaremos ahora de los senos de disco porque esto tiene una frenada se han instalado los frenos brembo disco delantero de 320 milímetros y un trasero de 230 dotados de un sistema abs de doble canal firmado por continental va muy bien y frena frena fijaros el radiador va refrigerada por el agua evidentemente la instalación líquida pero también va cubierto el radiador así como toda la parte de abajo sea la moto tiene detalles bonitos muy bonitos está muy bien fabricada bueno gente como veis es una joya y se ven poquísimas yo yo es la primera que veo o sea y una moto con muchos detalles y ahora cuéntanos joan porque esta moto porque te la compraste pues estuve mirando durante bastante tiempo varias motos sobre todo traer así que pudiese hacer off road pero que también fuese guay para para la carretera y vi esta fue ver esta y me enamoré y me olvidé todas las que había visto y me compré esta versátil no versátil y es lo más versátil que he encontrado ya te digo en carretera espectacular y en campo fiel noble y con un juguete y con fuerza no cuántos caballos tiene establos del motor que hay aquí 449 centímetros cúbicos y 4 válvulas un solo pistón y son 40 o 43 caballos a 8.500 vueltas y suficientes chuta parte se ve bien 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 acabadito el aluminio todo avanzado muy acabado yo te digo parte mira por ejemplo estaba con gomas pero le quitas las gomas y ya directamente con tacos para meterte en campo esto es de aluminio igual que el basculante así que espectacular nada de rebotón amortiguador por bieletas cubre cartella de serie protector de fibra de carbono para el tubo de escape que al ser un scrambler pues bueno pasa aquí entonces si un scrambler con unos aires dacareños pues podría decir que el depósito es de 12 litros pero 200 kilómetros los haces fácil porque en cuanto a consumo que lo tienes calculado a ver yo qué pasa esta moto no 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 voy a mentir no he mirado el consumo vale pero lo que más o menos 7 agua unos 7 ya te digo con 12 litros hago 200 kilómetros tranquilo qué pasa errores vamos a decir lo bueno y vamos a decir lo más claro de sus contras y sus pros es bueno muy simple el tacómetro demasiado simple pero para qué quieres más aquí tiene ahora está llena qué pasa la nada más salir de la gasolinera ya empiezas una raya se se va después aguantas con dos rayas y la última raya parpadea cuando te quedan 5 litros bien así que vas a estar avisando te que te queda que tienes que la gasolinera cuando aún tienes pues 80 kilómetros de autonomía que el tanque no está nada mal el depósito cuando te cae aquí es dicho 12 litros 12 litros 12 litros oye ya que está así la escuchamos sí claro esto suena de muerte porque son de serie pero son harrow no harrow esto es una pasada y 1 2 2 3 2 2 2 4 4 1 Ahora son las revoluciones Simple Tienes que mantener pulsado Y no pasa Todo digital ¿Veis aquí? Como lo marca La veo muy bien hecha Muy robusta Los retrovisores veo que son plegables Para meterte en campo Y que no te da ningún susto Buen detalle Aparte desde delante Si la grabas se ve espectacular Con los retrovisores abatibles Y los paramanos Y el protector típico Esto es una pasada Es más bien Si vas detrás de un grupo Alguna piedra se te puede colar Pero queda bien Hay una cosa que me gusta muchísimo La horquilla Es descomunal Es preciosa El color queda espectacular Espectacular Pero es que además se ve de muy buena calidad No sé No tengo ni idea de qué marca hizo Porque tanto la de atrás Como el monaguantibador de atrás Y la horquilla Son regulables Son de 200 milímetros O 210 milímetros Con su protector Y son de 43 milímetros De grosor O sea que son tochas Son tochas Irregulables Un pequeño detalle Que normalmente no lo dice Pero normalmente las motos Si te fijas Tienen siempre dos ¿Sabes? Solo tienen dos Esta tiene tres Esta tiene tres ¿Por qué? Pues si alguna escapada Algún golpe te pega Sobre todo haciendo campo Que no lo vayas a perder Aparte muy bien Es que se nota que está bien hecha Vaya No, no La han hecho con cariño Sí, sí, sí Mucho cariño Por cierto De serie viene con el protector de radiador Indispensable yo creo en esta moto Protector de radiador Y cubre cárter Todo de serie De serie, sí Pero ves A mí no me hace gracia Porque tiene aquí la bufanda Bueno, sí Como el pliegue Este es el tubo de escape Para las emisiones Este es Euro 5 Igual que tiene ahí el Es decir Que lo hubieran tenido que poner por delante Quizás Venden otro Que es directo Que es el tubo directo Y ves que ahí tiene Joder El catalizador No me sale Sí, el catalizador Es enorme Y eso se calienta en verano Que da gusto Pero puedes meter directo Ya Bueno, pero ya es un detalle Que tengan Aparte está muy bien hecho El cubre cárter Y el del radiador también La moto está muy protegida Y todo esto de serie Cuéntanos ¿Qué has hecho tú? Porque esto Esto es lo único que le he puesto O sea Lo único que le he puesto a la moto Que diga Mira Es porque Por estética Y sobre todo por practicidad Porque si te caes en campo Ya te digo Alguna Tiene alguna caída así en campillo Pero Cero bromas Ningún problema Es que esto Esto te protege una barbaridad Algún Algún animalucho O incluso si te caes Y a dejas gordas de estas Que parecen tiros O sea Vas por el campo O por la carretera así Dando curvitas Y te ha saltado una abeja Y a veces me ha pasado Y digo Coño duele ¿Sabes? Sí, 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 sí Pero no De serie Está totalmente de serie Es verdad Además sobre esto Gente Hay un detalle Que ahora se lo comentaba Joan De Vi un vídeo No recuerdo Qué vídeo fue Pero resulta que sale Uno de estos De YouTube Y con una custom Y decía que iba por la carretera Y un búho O un ave No sé Debe ser un cóndor Pero un pedazo de bicho de estos Se le cruzó Y le pegó en la maneta del freno ¿Qué pasó? Llevaba los protectores Entonces claro Le pegó aquí Lo desestabilizó Cayó pero no se mató Imaginemos que no llevas esto Te toca el freno A 90 o a 100 Por la carretera tranquilamente Clavas Imagínate Saliendo volando Y bueno Puedes tener un disgustón Pero fuerte Es decir que esto es Hiciste Lo creo yo Lo correcto Para proteger la moto En caída Y en caso de mil cosas Que no se te cruzó nada Y por lo demás Nada más Todo es de serie Solo has puesto esto Solo de momento De momento Hay muchas chuchas más Que van a aparecer Y juguetitos nuevos A ver Se ve de muy buena calidad Es de cuero Fantic La mía también lo lleva atrás Como Como Macboard Quizás no de tanta calidad Pero se ve Faros LED Todo Toda la iluminación es LED Y te digo que de noche Es espectacular Así pequeñito ¿Sabes? Y como una forma de gota puntiaguda No, no Está bien Muy bien hecha Muy estética Y los tacos Los tacos Esto es una pasada Qué pedazo de rueda Qué tacos Qué pedazo de freno Las pinzas Son un vibre Ya directamente O sea Es buena Ya te digo Cuando frenas Te pegas contra un muro Sí, sí, sí Sí ABS ¿Entiendes? ABS y desconectable Eso es muy importante Sobre todo Que no es intrusivo A veces me he pasado ABS y desconectable Y desconectable Y no es intrusivo Yo te digo Si te metes en campo A ver En alguna pista así Facililla Si no va muy rápido 20-25 No la desconectes Porque tampoco Te hace falta Pero cuando le quieras Buscar las costillas Se lo tienes que desconectar Amigo mío Una moto muy bien hecha Con unos detalles Ojo, eh Ojo con Con la Fantic Caballero esta Motos que no son muy conocidas Pero luego cuando las ves Por esto van bien estos vídeos Porque las ves Te das cuenta De la buena calidad De lo bien hechas que están Bisagra Y directamente Le puedes poner aquí La bolsa de depósito O sea ya Esta marca Fantic Trabaja con Gibby Directamente Entonces ¿Qué pasa? Las maletas que han hecho Para este modelo Se llaman Gibby O sea Todo el material Como el protector de motor El porta equipaje de atrás Está hecho por Gibby ¿Qué pasa? Que esto también Te venden Como para que tú ya directamente Le pongas aquí en esta placa Para meterle Sobre el depósito La bolsita Sí Le quitas el depósito Que son cuatro De hornillitos Aquí abajo de esto Y le pones las de esto Y te las quitas Y las pones O sea Compatible totalmente Sí El asiento antes Que estaba recomendando Es cómodo Es duro Pero ya te digo No está mal No está mal No está mal Muy guillito Muy buena calidad Muy piel auténtica O sea Buenos acabados A ver Para viajes largos Ya te digo Protección aerodinámica Ninguna Sabes Pero bueno Ya hay cúpulas Que te venden externamente Pero quedan horrendas Bueno pero la moto Es para lo que es Para divertirte Pero también Maletas por ejemplo Al tener los tubos de escape Tan bonitos aquí Pues no puedes meterle aquí Un porto equipaje Pero sí en el otro lado También estaría Bueno no estaría mal 5 litros y 30 aquí detrás Para que más Si vas tú solo Sabes De sobras Es preciosa Esto quiere imitar un poco O han querido imitar Lo que es Macbord Ha querido imitar un poco A la Scrambler Que tiene pequeñita De 125 Un estilo a esto Que le traen al canal Dentro de poco Y también le ponen El amarillo este Con el número ¿Sabes? La cosa es que La marca es Fantic Este modelo Ya salió En el 70 O 60 y pico 68 El modelo original Que sacaron Era Bueno Y sacaron Varios modelos Pero hay un color Que también la marca Hace el reboot Uno es con el depósito azul Con la bandera de Italia Muy bonito O sea pequeñito Así una línea Así pasada Y el otro es rojo Rojo Bastante bonito Esto es de plástico Pero te lo venden Rojo brillante Como el original Que llevaba Aquí Caballero En placa amarilla ¿Ves? Al hacer el reboot Han hecho nuevos colores Ya te digo Hay muchos colores Para el depósito Pero lo amarillo Se ha quedado Vale El motor está Fantic Está fabricado Bueno está ensamblado Entiendo en China También Sí Pero bueno Pero es que es lo que hablaba yo Antes esto ya estaba haciendo Un vídeo Bueno tengo varios vídeos Que es que lo hace todo el mundo Ya en China Las cosas Y Pero o sea En China Antiguamente se decía Que lo que fabricas en China Es basura Porque nos acordamos De los chinos De hace 20 años Que te comprabas cualquier cosa Y no había nada Hoy en día Lo que ha superado El nivel de China Es que prácticamente Fabrican cosas muy competentes Tanto que marcas Primeras marcas Y marcas premium Confían en sus fábricas KTM BMW BMW Cuidado Que no estamos hablando De tontería Así que Yo creo que ya Sea de donde venga Por la globalización Puede estar fabricado aquí Puede salirte mal O puede estar fabricado en China Puede salirte mal Tienes que jugar Que sí Que sí Que sí Pero si te gustan Se lo están comiendo todo El fabricante Te dice que se pone A 160 km por hora Cosa que no está nada mal Tiene mucha fuerza Y para ir a velocidades legales Va de sobra Otro motor de fabricación china Que viene pegando fuerte Sin duda alguna Con muy buenos resultados La nueva Fantic Caballero Tiene un chasis monocuna En acero Al cromo Molipdeno Y un nuevo basculante De sección variable Fabricado en aluminio Que reduce el peso En 3 kilos Que bonito Los diseños El detalle El cubre faros Los retrovisores No sé Tantas cosas que me gustan De esta moto Es preciosa Y grandota Y alta Es muy alta Si A ver Yo miro con los 78 Pero ya te digo Con los dos pies Toco de puntillas Si saltota Saltota O sea Con una pierna Toco perfectamente Pero con los dos pies Pues ya te digo De puntillas Arráncala Y te grabo unas tomas Dándole una vueltecilla Vale ¿Me traigo el casco? Sí, vale Vamos a buscar el casco Que lo tenemos aquí Gente Esto es directo Puro Y duro Aquí Los guantes Saca ese guante Que me lo darás Toma Esto es puro directo Gente Qué bonita está Atrás por ahí Un par de vueltas Y te grabo Fijaros lo bien que suena Y cómo se agarra Y aquí estamos en asfalto Esto te sube en la pared Tiene una fuerza Y suena de bien Y está bien hecha Esta Fantic Es fantástica Está muy bien hecha La verdad es que Estas motos de fabricación china Con todo lo que es el motor Y tantos detalles Oye Que hacen cosas de calidad Y ya está Es Bueno Ideal Para un SWAT Y todo tipo La moto La moto De la cara Qué bonita moto Qué bien suena Qué trail Qué auténtica Qué Qué off-road Y aquí estábamos Con nuestra Macboard Nuestra Lord Martin Y mira al final Hemos podido conocer Por ahí abajo va Hemos podido conocer Esta preciosidad Es preciosa Suena de muerte Suena de muerte Se ve muy segura Frenos Estable Pesa poco Ninguna pega Un par de pegas Que hace calor Cuando es verano Claro Bueno eso Y lo de la gasolina Pero ya te digo Acostumbrada a llevar motos Que no tienen el contador De litros Ya nunca me he quedado tirado Claro Bueno ahí no nos libramos No La mía le pasa lo mismo Y el calor Pues ya sabemos Pero muy bonita Y lo bien que suena Y lo bien que se ve en movimiento Pues nada gente Ha sido un placer Compartir Con Joan Un placer mío De verdad Si falta algún dato más Lo iremos dejando aquí En el vídeo Lo hemos hecho así Todo muy en directo Y sube la marcha O sea Alguna cosa puede volar por ahí Lo importante es que hemos disfrutado De la moto Y nada A seguir Ha sido un placer conocerte ¿Qué te ha parecido la experiencia? Cuéntame Genial ¿Sí? Hombre A todo el mundo le creo que le gusta hablar De lo que le tiene cariño Y de lo que monta obviamente Claro que sí Y hombre Es una pasión Entonces si te gusta la pasión O sea Claro Y esto Ahora la gente que lo ve Que es lo interesante Que yo digo siempre Que puedan decir Pues oye Vemos tu moto Sí Y ya está Y ya te digo Yo que he estado mirando muchos vídeos No hay casi ninguno en español Así que Yo como usuario de esta moto Pues de 8.000 kilómetros 6.000 kilómetros Sí Espectacular Enamorado Así que Si buscas una doble propósito Ya sabes tu moto Pues sí Sabias palabras Pues nada Compi Cuidarse Y nada Nosotros te despedimos el vídeo Y a seguir Bueno gente Nos hemos bajado de Allá arriba de la montaña Era un Una calma Una tranquilidad Y ya volvemos a estar aquí En ciudad Aquí ya estoy sin descontrol De ruido Y de tal Yo voy con mi Acor Contrador Martin Una buena R Que acaba de pasar Bueno Ahora me pongo la chaqueta Que la llevo aquí En la mochilita Y nada gente Disculpad aquí el ruido Esto es de la ciudad Ya sabemos lo que es Pero bueno Era para despedir el vídeo Nos ha gustado mucho La caballero La rally Muchísimo Una moto Con mucho carácter Con Bien hecha Bien acabada Con motor La filosofía china Pero como vemos Están trabajando cada día Muchísimo mejor Y lo están haciendo Mucho mejor Cuidadito Con todo el rollo chino Porque están pegando duro Y están haciendo cosas Muy muy bonitas Así que nada Si os gusta esta temática Coches Motos Reviews Etcétera Vamos a pensarlo Pues sí Suscribiros No lo penséis No lo penséis Suscribiros Que es darle Darle a un botoncito Y darle a like Y colaborar Con el canal Y ya está Y comentarios Etcétera Vienen buenos coches Buenas motos Al canal Espero que este Os haya gustado Como a mí Muchas gracias a Joan Por el vídeo Que nos ha dejado grabar La hemos disfrutado Y esto es todo Cuidaros Que los tiempos Están malos Un abrazo Para todos Y para todas Y ahora sí Gente Saludigas Un abrazo Gracias.